Los soldados de Dios se forman en el fuego, en la fe, en la fortaleza, y no se desperdicia, y se usa para los momentos difíciles, la fortaleza. Esto lo podemos encontrar en Corintios. Pero lo que a mí hizo reflexionar este pequeño párrafo que leí, dice que los soldados se forjan en el fuego, y yo creo que es parte de nuestra vida. En esta comunidad de Sanandos que hemos ido formando, creo que tenemos que forjarnos en el fuego. ¿Qué es el fuego? No es que nos vayas a quemar. No, el fuego son los obstáculos día con día. Porque hay momentos en los que a lo mejor estamos pasando por situaciones muy difíciles. Sentimos que estamos muy alejados de Dios, sentimos que nadie nos ayuda, que nadie está a nuestro lado. Yo pienso que ese es el fuego. Cuando nuestra vida llega al límite, y entonces ahí se forja de qué estamos hechos. Cuando llegamos al límite, cuando sentimos que nuestras fuerzas ya no podemos más, ahí está el gran aprendizaje. No sé si ustedes han corrido alguna vez, alguna, pues carreras pequeñas, ¿no? Cinco kilómetros, diez kilómetros, a lo mejor un maratón, medio maratón, no sé. La idea es de que hayan forjado sus fuerzas, hayan llegado su fuerza al límite. A mí me ha pasado, voy corriendo y llega un momento en el que dices, ya me cansé, ya no puedo más, ya, ya no puedo. Pero sigues dando un paso y sigues dando un paso y ya en ese momento dices, ya, me voy a parar. Pero das dos, tres pasos. Dices, no, yo voy a poder y a lo mejor sigues en ese ritmo, sigues en el ritmo que te han dado, que llevas. Y llega un momento en el que se rompe algo. De seguro yo sé que les ha pasado esto. Se rompe algo dentro de ti y sigues corriendo y empiezas a flotar. El cansancio se aleja por un momento. Y empiezas a correr. Si te hubieras parado en ese momento cuando sentías que no podías, ya, tu carrera se hubiera acabado. Pero diste esos pasos necesarios, esos pasos donde creías que ya no había energía y empezaste a flotar y empezaste a avanzar más. Y más adelante vuelve a sucederte lo mismo, ¿sí? Sientes que ya no puedes y algo se rompe. Algo, como seguiste en la constancia, vuelves a romper. Vuelve a explotar algo dentro de ti. Sigues corriendo, sigues corriendo y lo logras. Entonces, creo que eso es lo que decía al inicio. Que ocupas forjarte en el fuego. Si te vas a forjar, mira, si siempre vas a caminar entre algodoncitos y entre todo bonito, nunca te vas a forjar. Yo pienso que un soldado, aquí habla soldados de Dios, pero los soldados, los que están del ejército de tu país, si siempre están en paz, si nunca se confrontan con el enemigo, pues no van a ser buenos generales. No van a ser buenos líderes primero de su escuadrón, pero no van a ser buenos generales. ¿Y quiénes son los enemigos que tenemos? Supongamos que nosotros somos los soldados. ¿Quiénes son los enemigos que tenemos? ¿Quiénes son los soldados? Son esos errores de carácter que tenemos, pero también esos enemigos internos que tenemos. Esos monstruitos que hablamos en el curso de Prosperidad y Abundancia. Hablamos del monstruito, esa parte dentro de nosotros, de nuestra mente que nos dice, no, ya no sigas. Tú no eres bueno para esto. ¿Para qué lo haces? No tiene razón de ser. Esa voz interna que te dice, no sigas adelante. Yo pienso que son esos, son los verdaderos enemigos. Son los dragones, como caballeros que sacamos nuestra espada y vamos a vencer al enemigo, al dragón, en la era media, ¿no? Y entonces sacas tu espada y vas a vencer a tus enemigos, pero resulta que los enemigos están internos, ¿sí? Entonces, si no te forjas en el fuego, que es la batalla, que es estar confrontando a esos enemigos, pues no vas a salir adelante. No vas a lograr las grandes cosas que necesitas en esta vida, ¿sí? Entonces yo quiero invitarte a que, a dar un paso más, a vencer esos dragones, a vencer esos enemigos, a vencer esos monstruitos, como quieras que le llames. Esos demonios también le llaman a veces. Los demonios internos que traemos, vencerlos. Y buscar, ¿de qué manera podemos vencerlos? Venciendo a los dos pecados principales que podemos tener en esta vida, que es la ignorancia y que es la flojera. Yo, siendo flojo, no voy a poder vencer a mis demonios, a mis dragones internos. Y con ignorancia tampoco. Entonces, bueno, oiga, entonces viene la gran pregunta. ¿Y cómo puedo vencer a estos enemigos? Venciendo la ignorancia, buscando todos los días, ¿qué voy a aprender nuevo? ¿Qué nuevas cosas voy a traer a mi vida? Tengo libros ahí, una página más. Diez minutos diarios de lectura, pero lectura en libros. No lectura en la computadora, ni en las tablets. No, agarra un libro, toma un libro, siente el aroma del libro y lee diez minutos diarios. Una página completa, a lo mejor. Una hoja por los dos lados, a lo mejor. Tú te pones una meta. Media hora sería el reto. Yo mi reto lo tengo siempre en media hora. Al menos media hora. Cada que agarro un libro, media hora me pongo frente al libro, frente al autor y empiezo a platicar con él. Entonces, así estamos venciendo la ignorancia. Y flojera. Ahora, créanme que cuando estoy leyendo y voy en el minuto veinte, no, ya con eso. No, media hora. Y estoy venciendo a mi dragón interno. Estoy venciendo a esa vocecita que me dice, ya no sigas adelante. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene saber más? ¿Qué sentido? Y yo les digo, no, es que quiero aprender una palabra más para ir, cuando me presente al en vivo, enseñarles una palabra más. Un texto más. Algo que les haga cambiar la vida. Algo que los haga tener y dejar yo un mundo mejor de como lo encontré. Seguir esa regla. Y recuerden, venimos a este mundo a ser feliz. Y si lo que estás haciendo no te lleva a la felicidad, cambia. Ocupamos cambiar constantemente. Romper nuestra vida. Cambiar esquemas. Romper paradigmas. Y salir adelante. Vamos a vencer estos dragones. Vamos a vencer estos enemigos. Vamos a vencer estos demonios internos que tenemos. Y salgamos adelante.